Un día sin reír es un mal día. Una mala noche es... ¡Aron Gómez! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Una Mala Noche, la tiene cualquiera. Es un placer estar aquí con ustedes porque además hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una pedazo de invitada, una de las mejores voces que ha dado este país. Un aplauso para Rosa López, por favor. Que no tiene nada que ver la foto esta, ¿a cómo está ahora? Ya verán ahora que se ha hecho un rollo ahí, ahora hablamos de eso. Y también quería, bueno, que el público que viene aquí, que es maravilloso porque se desplaza durante seis días peregrinando por las montañas para venir al plató, que está un poco lejos. Así que un aplauso para ustedes, por favor. No, 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 tranquilo, déjale, déjale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Hola. ¡Viva tú, Aron! ¡Viva tú! Ya, tranquilo, tranquilo. Disculpen, pinchen a mí que disculpen, ¿vale? Es que hay el público de siempre, mucha gente que repite, pero estos dos... ¿Pueden venir un momento, por favor? Que nos deja ir, que nos deja ir. Es un sueño. Vamos, tranquilo, venga, va, venga, va. Vamos, que nos deja ir, que nos deja ir. A los muebles, por favor. Dios mío, Dios mío, me ha tocado. Está sudando un poco, eh, está sudando. Me ha tocado la mano. ¿Qué tal, cómo estás? Yo no le conozco, la verdad, pero bueno, es buena gente. Salúdale, ¿qué le tienes? Que mira, que somos súper fan tuyos, pensábamos que eres un muñeco, porque eres tan perfecto. Ay, qué bonito. Y nada, te hemos traído esto. ¿Qué? Unos plátanos de castellonejo, que somos de ahí, yo soy concejal de castellonejo. Pero tú eres como... Ven, ven. ¿Cómo se llama? Por cierto, ¿cómo se llama? Frank, Frank. No, no. Está bien. Yo soy Gregorio, pero diminutivo. Frank, Gregoyo. Frank, Goyo. Frank, Goyo. Frank, Goyo. Qué bien, qué bien. Quedó ahí el juego de palabras. Y tú pareces que eres de izquierdas y de derechas al mismo tiempo, no con una cosa muy rara. Yo, yo... Y tú pareces el hijo de Aristides Moreno... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Y bueno, gracias. Es la primera vez que viene del programa, son muy fans. No, no, no. Yo soy... Mira, yo te lo digo porque es que, de verdad, estoy emocionadísimo, soy súper fan. Lo único que veo de tele es lo tuyo, a ti. Te amo, me encantas y muy fuerte estar aquí. Fírmale, fírmale. Va. Y le gusta... Le gusta todo el equipo, en plan Satomi... Sí, Carmen Cabeza. Carmen María Cabeza Rivero. Tú sabes los apellidos, qué raro. Víctor Lemes Lenny. Sí. Sí, los conozco a todos. Es un poco raro que tú sepas todo. Yo sí, tú... Porque te pones aquí. Tú eres mi... Tranquilo. Yo... Yo... ¿Estás escupiendo un poco? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué nervioso tú. ¿Y a Abian Díaz le gusta también? ¿Quién? ¿Ese es el...? El... No. Abian Díaz, uno bajito con gafas, muy guapo. No sé. No sé, no sé. Si sale en el programa también. No, no lo he visto. No lo hemos visto, ¿eh? Por cierto, vaya calimazo os traes por aquí, ¿eh? Sí, bueno. Da igual cuando leas esto, ¿no? Aarón Domingo. Aarón Domingo Gómez Rosales. Sí, no se falta... ¿DNI? No, no se falta tampoco. Estamos en la tele. Bueno, pues... Tranquilo. ¿Cómo se sabe tu DNI? Yo no... No sé. No, no, está bien, está bien. Bueno, vamos a... Disfruten del programa. Sí. Sí, nosotros vamos arrancando y si no pueden no hacer mucho ruido, disfrútenlo. Vale, vale. Yo le bajo. Yo le bajo. Venga. Vamos, venga. O al auzo, creo. No, no, no. Fran. Bueno, espérate, se me ocurre una cosa. Si son muy fans del programa, saben que nosotros... ¡Racarrían! Sí. ¡Eso es tú, racarrían! No, ahí se puede, José. ¿Eso es tú, racarrían? Y van pesado, ahí se... Y pesado. Déjale, Fran. ¡Racarrían, lo dices tú! Que lo podemos hacer juntos. Lo vemos Domingo también. Y que los Domingos del Día Bueno. ¿Lo repiten? ¿Lo repiten? Repiten los Domingos. ¿Quieren decir racarrían conmigo? ¡No! Por favor, por favor. ¿De verdad? ¡No! Que nos está dejando. Venga. ¿Cómo es? Un, dos, tres, racarrían. Arrancamos, racarrían, arrancamos. Arrancamos, racarrían. No, racarrían, arrancamos. No me lo puedo equivocar. No te equivoques. Venga, una, dos y tres. Ustedes, ustedes, una. Racarrían, arrancamos. Venga, una, dos y tres. ¡Racarrían, arrancamos! Vamos para allá. Gracias. Gracias. Bueno, pues este es nuestro público. No, si alguien es fan de este programa es así, mínimo. Vamos allá. Vamos a hacer la entrevista. ¿Les parece? Un fuerte aplauso, por favor, para Rosa López. Un fuerte aplauso, por favor, para Rosa López. Sí, flipa. Todo lo que hay. Madre mía. La primera impresión de Canarias es esa, ¿no? Ay, qué maravilla. No, está bien, está bien. Yo, mira, me he venido a acorde con Canarias. Te viniste también a Aristides Moreno. No lo conocemos. Colores y alegría. Que tenemos un cantautor aquí, Aristides Moreno, que viste así muy colorido también. Sí, señor, pues mira. Pero versión aparcacoches. Es más, él va... Él con riñonera y esas cosas. Ahí, tío. Vamos a la entrevista, por favor. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Parezco un bonsai, pero he vuelto a los orígenes de una época que me gusta mucho. Y bueno, con un montón de cosas. Tú pregúntame, esto es como... No, sí, vamos a alegar un rato, a hablar un poquito. Vengo a pasarlo bien. Mira, creo que es la primera vez que vengo sin tacones a un escenario. Pero eres alta, ¿eh? ¿Qué? Tienes el pie chiquito, ¿eh? ¿Chiquito? Tengo un 41. Esto es un 47, hermano. Toma ya. Me acabo de hacer daño aquí a lo tonto por la tontería. Madre mía. ¿Te acuerdas que coincidimos? Bueno, no sé si te acuerdas, te lo estaba diciendo antes. Una vez actuamos, Quique Pérez y yo, un compañero de aquí, en un pueblo, no vamos a decir el pueblo. ¡Italia no! Casi, porque está tan lejos que yo creo que estaba en frontera. En frontera con... No en frontera al hierro, sino en frontera con Italia. Y había... Pero comentaba una historia... Sí, sí. Era un pueblo muy lejos de estos que pasa un coche y es una novedad. ¿Sabes esos pueblos, no? Y actuábamos, Quique Pérez y yo, y después Rosa cantaba. Y en el público había siete personas de ciento y pico años y dos fallecidos, ¿no? Dos muertos que se pusieron ahí para hacer hueco. Cosas bonitas. Pues nosotros no se río nadie. Y digo, bueno, ahora sale la época de Europe's Living Acceleration. Casi me he dado un ictus diciéndolo. Yo digo, Europe, ya está. Y entonces empezaste a cantar, yo miré y ya la gente así. Y digo, si no se levantan con esto. Hay bolos así, ¿no? Hay bolos de sudar. Hay bolos así. Sí, sí, sí. Además, da igual la época, ¿eh? Pero yo creo que lo que hablábamos antes es que cada lugar tiene como una forma de ser, una esencia y al final ese sitio, pues por ejemplo, yo me acuerdo que luego llega el alcalde y le pregunta, y dice, no, Rosa, tú no te preocupes, están todos muy contentos, pues no los ves. Claro, cobran la comisión en plan, ¿eh? ¿Qué? 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 Tienes momentos que es tierra atrás de mí, totalmente, Aaron? ¿Y tú con el mundo del humor? Aaron, sí, mi madre también me dice Aaron de vez en cuando. Ah, en vez de Aaron. Sí, mi madre, Aaron. Aaron es cuando está de buen rollo. Aaron es que pasó algo. Pues en Granada cuando dicen claro, claro es, aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Aro. Aquí es, aquí no decimos. En cada sitio tiene su cosa. Sí, sí, aquí apocopamos más las cosas hasta ni hablar. Tío, Aaron, he hecho este rato quitándome. ¿Tú ves algo? Parece un caniche. Sí, lo que pasa es que tengo cenita. Cuando antes de cortarle. Tengo las luces ahí y estoy para arriba, mirando para arriba para que me veáis la cara. Pa, 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 por educación. Y esto lo llevas hace poco, ¿no? Esto me lo he hecho hace poquito y ya te digo, vuelvo a los... Hay una época en el año 2013 que era, tú ves, esto sostenible no es. ¿Cómo es eso? Estuve cuatro años, bueno, pues aparte de permanente, a veces, bueno, son extensiones, tengo trenzas, te las cosen en el pelo, te maltratas. Estoy con tres pelos. Y como yo, pero sí. Entonces tiro de postizos, tiro de extensiones, tiro de permanente, tiro... Yo creo que lo mejor es una película, una peluca y pa'lante, ¿sabes? Porque te destrozan menos el pelo. Pero eso no me lo puedo hacer bien, entonces. Yo voy a ir al peluquero tuyo. El mío, eh, pero... A ese voy a tener hate y al de mi chico, que... A poco te estés faltando el respeto. No, no, mi chico va al mismo y me encanta. Sí, sí, lo ponen el pelo para llevar. Y me encanta. Chistito, ¿eh? Pues, ¿sabes que se puede triturar el pelo y te hacen microfibra? Es que es verdad. Pero el pelo de otro. El tuyo mismo, bueno, claro. El que haya, no sirve, por aquí tengo. Tú, el que veas por ahí, que se lo cortan, llévatelo. Yo usé eso, usé eso un tiempo, ¿eh? Pasa que mancha mucho. Tritúralo en la turmi, te lo echas y le... Sí, sí, sí. Y te lo usas, en vez de comprar microfibra, te lo digo porque como yo me veo ya clarillos por edad, pues me lo he hecho. Qué bonita nos está quedando la entrevista, también te digo, ¿eh? Es un desastre. No, no, está bien. El programa se llama Una mala noche, no esperaba... Entre los aros, el pelo, yo ya... La pulsera, yo ya no sé qué hacer. Viste, bueno, hemos pasado los carnavales, vienes al... Veis bien, ¿no? Se le veis. O sea, me veis bien, ¿no? Es que a lo mejor no es Rosa. Y nos colaron en plan, ponle esto y... Se habla igual. Hoy voy de L. McFaugh, total. Bueno, la primera pregunta que tengo que apuntar es súper sencilla. ¿Cómo está Rosa López ahora? Porque hemos seguido tu trayectoria desde OT, desde que te conocimos hasta ahora. ¿Por dónde empezamos, Arón? Por donde te dé la gana. Esto dura seis horas el programita. Bueno, mira, ahora estoy súper... Por eso tengo este look. Estoy sumergida en una época de mi vida como artista independiente, en la que acaba de salir un single que se llama Infernum. ¿Infernum? Infernum. Es que... Sí, sí, en latín y todo. Ya subiste arriba. He compuesto, además, con un canario que me ha producido el disco, y el Enrique Furiati, le mando un beso. ¿Enrique Furiati, canario? ¿Furiati? Ah, Furiati. ¿Furiati no? De todas formas, Furiati viene porque el padre tiene una mezcla italiana... Ah, a ver, italiano muy canario también. Claro. Los italianos ya son canarios ya. Ya son canarios, como en canario. Hay tanto ya. De chinos y de todo ahí, de todo por todos lados. No, pero italianos, tenemos un montón de italianos. Claro. Hay un problema, de hecho. Sí, es verdad, ¿no? Yo con Ricky me cuentas esto, me cuentas esto. Sí, sí, aquí vienen todos. Y nada, eso, y he compuesto esta canción que se llama Infernum, que está inspirada en unos sueños eróticos festivos, pero que a veces me dan miedo. ¿Pero qué tienes tú normalmente? Desde pequeña. ¿Desde pequeña tienes sueños eróticos festivos? Sí, y se llama Infernum porque no sé quién, una psicóloga o una amiga me dijo que eso eran demonios, que te venían. ¿Una psicóloga? Sí. ¿Una psicóloga te deja que eso eran demonios? ¿A que choca? No, como psicóloga, regula. No, no, por lo bien. Tranquila, esos son demonios que vienen por la noche. Ah, a ver. Toma, tranqui, más sin cada... A mí mi psicólogo me dice que tengo demonios. No, no, pero, ostras, si yo me pongo seria, te cuento una historia porque... Cuéntame, cuéntame. Madre mía. Como me pongas... Pero no, no, está basada en unos sueños y ya está, porque si no la gente se va a creer que estoy más para allá que para acá. O sea, ya lo piensas, imagínate, te habrá vuelto esto. Pero está basada en eso. ¿Te puede contar cómo son los sueños? Hombre de que no sé si son malos o son buenos, a veces me gusta y a veces no, y la última vez fue con mis chicos, que me pegó un susto, ¡Iñaki, Iñaki, Iñaki! Y me pegó un susto y nada, lo bueno es que ha salido esta canción. Pero el susto fue en el sueño. En la cama, en el sueño, claro. O sea, él te ha sido un susto. Una pesadilla, sí, sí, que además este chico, porque normalmente siempre venían con voces sensuales, de, ah, a los 50 sombras de Grey. Pero de repente ese día, me viene una voz en plan, en vez de, mmm, tal, me viene, con una voz así de kinky, de kinky. Rosa. O de zombi. O de zombi. Y me dio un miedo, y nada, está basado en ese, en esa última vez que me dio, porque me lleva pasando... ¿Hace cuánto eso? ¿Cuánto fue la última? Hace tanto, sí, hace meses. Pero la primera fue con 11. Hostia. Eso... Esto si fuera... ¿Y la psicóloga, ¿cómo se llama? No, 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 claro que no, que si no nos cargamos la carrera, la chiquilla. Entonces, la pregunta era, ¿cómo estás ahora? Nuevo disco, artista independiente, gira, con esta canción que se llama Infernum, componiendo un montón, está ahí sin parar, con un proyecto entre manos de deporte, un proyecto entre manos también de un libro, de un documental, de un perfume, muchos proyectos, muchos, muchos, muchos proyectos. Muy contenta. Te voy a sacar una película de los sueños eso. Una película, de eso hay mucho ya. Oye, yo recomiendo, hay una que es muy graciosa, que está, el guión es de Buenafuente, se llama Mira lo que has hecho. Ah, la de terror está nueva de él. Mira lo que has hecho es una, y la otra de terror, que no me acuerdo cómo se llama el este, pero es de igual, es de El Otro Lado, la serie, es una serie. Es una serie que, que pasé a español, El Otro Lado. Que me lo acaban de llegar por aquí, no, porque yo me había acordado. Me encanta, me encanta. Yo no tengo esto para eso. Me encanta, tío. Qué guay, sí, sí, está muy guay. Y estás ahora, entonces estás ahora como en ebullición, ¿no? Sí. De proyectos y tal. Sí. Y, estresada como todos los autónomos, como todos los artistas, ¿no? Claro, todos los artistas. Pero claro, va a ser un, fabricarte un, fabricarte, o encontrarte un nuevo presente, sí, o fabricarte, Al fin y al cabo hacemos eso. Con un pasado tan potente como el tuyo, porque tú, el pelotazo es tan grande, ¿no? Que pocos artistas salen de esos pelotazos. Para pelotazo lo que tengo en la cabeza ahora. Con los infernos, ya me dejé, me dejé. bueno. Ay, mía. No, pero es verdad que, Jolín, a mí me siento orgullosa, no solamente de las conquistas musicales. Una de las cosas que nadie ve son tus conquistas personales, que eso nadie lo ve. Entonces, continuamente, de verdad, doy gracias a Dios y al universo por todo lo que me ha tocado en la vida y que me haya equivocado tantas veces. Y con esto lanzar un mensaje también a la juventud, que ahora vivimos con la era esta que una máquina te lo va a hacer todo. No pasa nada si no sabes. O sea, al final es verdad que la esencia es lo más importante. Tu esencia como persona, tú vas a dejar tu esencia aquí en un programa, o vendiendo papas de mojopicón, o ¿quién toca? Apuesta. Entró un mensaje de Hacienda. Ah, Digita autónomo y su Hacienda. Qué tuto, qué tuto. No, no, pero sí, Hacienda, eso es otra, madre mía. Eso, vamos a dejarlo eso. Es una mala noche, pero no tanto. Mi hermano me dice que es pensionista ya, el pobre, súper joven, porque le dio al corazón y tal, me dice, tú trabaja, tú trabaja, págame, págame a mí. Págame la pensión. Págame la pensión. Digo, ostras, me quedé plancha. Dice que la gente no sabe de tus conquistas personales, pero en tu caso, yo creo que sí hemos seguido, como te vimos en un reality, y conocimos a una rosa vulnerable, que también, aparte de tu gran voz, también cautivó esa naturalidad. Sí que hemos sido conscientes, ¿no? Un poco de tu parte emocional también. Yo sigo creciendo, como tengo 43 años, y a veces no me doy cuenta, y me siento como si tuviera 20, porque ha ido todo tan deprisa. Entonces, hoy, por ejemplo, por cierto, déjame que mande un beso muy grande a Geli, que me la ha encontrado, comiendo en un restaurante, la he conocido hoy, y le quiero mandar un beso muy grande, que me ha contado que tiene depresión, su chiquilla tiene artrosis, artrosis no, osteoporosis, osteoporosis, bueno, que es una mujer que tiene 70 y cuantos años, pero parece que tiene 50 de lo bien que está, y las madres están hechas de otra pasta. Entonces, le mando un beso. Y le mandamos un aplauso a Geli, aquí en el canario. Más alegrada tarde. Geli, vente para Canaria, que hay espacio todavía. Sí, sí, creo que ella es de aquí, ella es de aquí. ¿Y la conociste en Madrid? Que me la ha encontrado aquí, en Canaria. Ah, aquí en Canaria. Que he querido ir a mandarle un beso, ya está, a la antigua usanza, he sido una paquete, pero bueno, ya está. Es que me ha hecho muchas gracias, me ha parecido súper buena persona. Y hablando de, claro, dime. Que eso, que lo que hacemos es crecer, crecer con el público, y para bueno y para malo, ¿qué te voy a contar yo a ti? Pues para bueno y para malo, siempre estás expuesta en un escaparate, en que tus cosas buenas son celebradas, pero tus errores, pues parece que son los más importantes, más que las conquistas que uno hace. Claro, pero el tema es que la exposición que tuviste tú, fue a nivel nacional, fue mucha, y aquí nosotros estamos en Canaria, tranquilitos, somos todos como familia, y a mí esto me recuerda mucho a mi casa. Claro, sí, sí, que ya está, te iba a decir en Canal Sur, pero bueno, Canal Sur, Sí, es un Canal Sur, más al sur todavía, un Canal Sur Sur. Es que el otro día vino Mariano Peña, y lo hablábamos con él también, esas similitudes entre Andalucía, y Canarias, en las formas, en la tranquilidad, en la familiaridad con la gente. ¿Tú lo notas aquí cuando vienes? Yo cuando vengo lo noto muchísimo, lo noto como si estuviera en mi casa. Además, últimamente vengo mucho, y no coincidí en los carnavales, porque tenía, unas cosas, unas galas de Pride y tal, pero me habría encantado, pues volver a repetir, en los carnavales de aquí de Canarias. Pues cuando quieras. Hombre, yo de verdad que tengo un montón de amigos, y ¿dónde son los aguacates más buenos? Por favor, que alguien me lo diga. He cambiado de tema. Todo el mundo va a decir lo suyo, lo suyo, ¿de dónde? ¿De La Gomera? ¿De La Palma? ¿De La Palma? Yo te digo de Wimar, pero cada uno tira para los suyos. ¿Claro? Eso no es mi madre, mi madre es la que me da aguacates, y yo no compro, eso está imposible. ¡Qué maravilla! ¿A cuánto está el aguacate en Madrid? Uy, son muy caros, ¿no? Son muy caros. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me gustan tanto, que yo ya los compro así, me da igual lo que valga. ¿Ah, sí? ¿Dónde compras tú? En Globo. Ah, vale, vale. O Globo, o voy a la primera tienda que pilla, la primera frutería de a pie que tengan en casa, pero son caros, como las papayas, son carísimos. Aquí en Canarias menos, aquí se roban los aguacates. Aquí se roban como antiguamente, se cogen prestados y se cambian de sitio, ¿no? Sí, se cambian de sitio. Vamos a ir a público un momento y seguimos hablando de temas tan interesantes como la carrera de Rosa López y los aguacates, ¿vale? Me parece rarísimo no venir a cantar y estar en una entrevista. Este sillón atrapa. Ese sillón, todo el mundo lo dice, de hecho hay dos invitados ahí debajo. Ahora venimos en una mala noche, hasta ahorita. Bueno, pues seguimos aquí en una mala noche con Rosa López. ¿Cómo lo vas llevando? ¿De qué estamos hablando? Aguacates, ¿no? ¿De aguacates? Yo es que conmigo, hablas conmigo, yo no sé, tiro por petanera. No, pero es lo mejor que puede pasar en este programa. Soy un desastre. Tú me dices cuando quieres hablar de algo de aquí. Me encanta, solo pienso en la gente que nos está viendo en casa, no sé qué decir, pero quiero que se lo pasen bien. Que estén a gustito. Ya está. Claro que sí. Seguro que sí, ¿no? Pero tal, mucho público tampoco hay, no te preocupes por eso, ¿sabes? También puedes hablar a mi madre, mamá. Ay, la madre que te parió. Exacto. Un beso muy grande para la madre de Larón. Para las madres, para Geli, para mi madre, para todo el mundo. Ay, claro. Oye, te escuché en una entrevista que decías que cantabas para ayudar. Sí, mi niño, sí. ¿Crees que la música tiene ese poder? ¿Lo has sentido veces que la música tiene ese poder? Yo a veces tengo la misma, sí, sí, pero, es que a veces tengo unas reflexiones que os digo misma mientras frego los platos o estoy haciendo, anoche mismo, anoche mismo. Cuéntame. Y como no tenga, la de redes que tengo, la gente que está trabajando y pendiente de mis redes sociales para que todo esté bien profesionalmente, están todo el rato parándome los pies. ¿A las redes no las llevas tú? Sí, las llevo yo. Ah, porque yo he hablado contigo, pero que sepas que me leen lo menos tres o cuatro más. Bueno, hola. Pero esto no hace tanto. O sea, yo antes estaba sola, pero tengo un equipazo increíble y las redes sociales antes sí era un poco más de, pues, para petardear un poco, pero es que a día de hoy nuestra profesión va enganchada completamente. y yo es que no logro quitarme esa gana de querer compartir cosas que ayuden a la gente, pues yo qué sé, la gente, aparte de preguntarme de la música qué es de lo que menos, lo que más me preguntan es pues de cómo ha adelgazado, qué haces tú. Yo no soy ninguna influencer porque no lo soy, pero yo qué sé. Los influencers de verdad creen que no son influencers. Mira, a mí me da igual los likes. Otro hacían otra vez. ¿Eso qué es? ¿Pero eso realmente qué es? No sé. ¿No sé? Una mala noche. Eso es una persona despedida ahora mismo. El ordenador entendiéndose para trabajar. Oh, madre mía. No, no, pues, yo a veces tengo como lapsus y te quiero decir muchas cosas, pero no digo nada al final. Sí, porque te pregunté por la reflexión. Claro, pues, creo que a veces el ser humano somos súper egoístas y a veces tengo ganas de apartarme de todo y pienso que es lo peor el ser humano, que hoy qué guapos somos y tal. O quiero ser madre, quiero ser madre. Y luego, no, ¿dónde vamos a dejar el mundo? Mi madre lleva así cuarenta y pico años. Y lo de la música, y lo de la música, otro tanto de lo mismo. Empezó, pues, yo vivía en una barriada de Granada, era el Poligonal Manjaya, que es una barriada... Poligonal Manjaya, suena mal. Soy poligonera. O sea, suena complicado. Poligonera. Y, 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 alguna vez lo he contado la historia. Entré a Operación Triunfo mintiendo, diciendo que sabía inglés, que sabía tocar el piano, currículo español, currículo español. Y pica. Y todavía tengo 43 y todavía no sé hablar inglés. O sea, todo y nada, nada y todo. Ajá. Horrible. Entonces, y, y, ¿por qué te cuento esto? Estabas contándome una reflexión. Sí. El ser humano, que a veces, pues eso, que, 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 que a veces me dan ganas de, de, de tirar la toalla porque realmente veo que, que no ayudo con mi música. Veo que somos con, eh, ¿cómo te lo explico, tío? Y no quedar ni de víctima, ni de, ay, qué pena, ni, ni que quiero, yo no quiero que me ayude, yo quiero ayudar. Pero si a mí no, si a mí no me ayudan a ayudar, es imposible. Yo me perdí. Sí, ¿verdad? Yo también. Ah, mira, hablando de perdidos, perdona. ¿Eh? Es que va en el guión, va en el guión. No hay guión, es el gran problema. Hola. Muy buena. Hola. Hola, perdona. A ver. Y, ya bien. Gracias. Bueno, pues aquí andamos, hablando de, de la vida. ¿Por qué te queda todo bien? A ver, es un rollo que me da un montón de asco tuyo. Pues, porque, de pequeño, de pequeño hasta ahora. Tenía ya claro cuál sería mi vida. Y en, en, en mi cara, pintaba un, pintaba un payaso que, que me hiciera reír. Mira yo. Ese es el inicio de una murga muy famosa. Y el pasillo, pasillo de mi casa, ¿no? Vamos un poquito de ciencia, música. Vamos allá. Vamos un poquito de ciencia. Hay que tener arte, hay que tener arte. Vale, para los más peques, por ejemplo yo. Entonces, esto es súper peligroso, ¿vale? Esto que ves en casa, no lo puedes hacer, porque no tienes esto, porque, económicamente, estamos muy mal en el país. Vamos allá. Es importante tener cuidado con cada cosa que se haga, para que las cosas salgan bien. Ay, vale. No pasa nada. Entonces, esto puede, oh, boom. No, hay que tener cuidado porque me tenía puesto una mascarilla. Está dando fuerte. Cuando me enamoró. Está peor que yo, ¿eh? Agua, necesito agua. Cuando me enamoró. Ah, vale, no pasa nada. Una mala noche latínica. No pasa nada. Cuando me enamoró. Oh. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Por favor. Vamos a buscar a Wally. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la respuesta es la siguiente. Wally está siendo perseguida en el océano como la cantidad de animales que que sufren por los seres humanos. No, en serio, ¿dónde está Wally? Vamos a buscar a Wally. ¿Ok? Vamos a buscar a Wally. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está? ¿Puede estar en cualquier lado? Pues no. Wally está siendo perseguido como una ballena. No, en serio, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Ajá. La respuesta es vamos allá, en la autopista del norte. Porque hay un colapso de vehículos y coches en todo el planeta. Mando un mensaje aquí para para todas las personas que que están en casa y tienen tienen el mando un mensaje para aquí para para que las personas que tienen en casa los mensajes digan que mando un mensaje desde aquí para las casas y la gente que tiene los coches desde casa. quiero mandar un mensaje a la gente que está sin 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 cuando me enamoro hay una porción de los impuestos de los canarios que va a él pobrecita para que reflexionen en casa. Ostra, pero es que nos da una subvención. Es un artistaco, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno. Escúchame, lo mío es natural, pero ostras, ¿eh? Sí, lo veo tan bien, ¿eh? Qué crack, tío, qué crack. Sí, sí, es un aviandía. Por si quieres buscarlo en internet y no entender nada ahora tú no, no, es un crack. Buscaré, buscaré. Que también estuve viendo entrevistas tuyas pero yo lo hago con todos los invitados que los días antes pues veo a ver qué han dicho y tal, ¿no? Y sacan cositas. Yo soy peor que es. No te creas, ¿eh? Oh, yo soy un desastrito. Lo conozco hace tiempo. ¿Pero desastrito de qué es? Un desastre. A la hora de comunicarme soy un desastre. No, está bien. Pero, o sea, mira, eso suele pasar cuando tenemos muchas cosas que decir. Muchas, muchas, muchas cosas que decir. Se aturruchas, se hacen una pelotica y al final estás con los nervios y no sueltas nada, no sueltas prendas, ¿no? A mí me pasa una cosa que además te la tiene apuntada porque te escuché decir que al principio estabas muy trabada, muy obsesionada con el tema de la vocalización y que lo controlaste y tal y a mí mi madre siempre me dice cuando veo el programa Aaron vocaliza y yo le digo es que se ponen todas las ideas al mismo tiempo y las intento decir todas juntas. ¿Tú cómo trabajaste eso? Bueno, yo he tenido, debería de volver porque... Se te ha ido perdiendo, ¿no? Como el inglés. No, pero mira, hubo una cosa que me ayudó muchísimo aparte de la lectura, leer en alto, culturizarme, todo tipo de cosas porque es que, claro, ¿por dónde empezaba? Entonces mi primer muro que tenía que romper era el sobrepeso que no tiene nada que ver con la cultura pero era mi primer muro, el mío personal. Bueno, una cultura de la alimentación a lo mejor en el caso de que fuera por eso. Bueno, pues sí, sí, pues sí, al final la cultura también se trata de que la educación al final, por muy buena persona que sea, si no hay un plus y complemento, pues yo digo que eres capaz hasta de matar siendo buena persona si no sabes lo que es una... que la matar está mal o que la educación, una buena educación en todos los ámbitos. Entonces la lectura y el deporte fueron primero el deporte que me abrió un poco la mente, empezó a hacerme sentir mejor pero vamos, que se me entendía más antes que ahora. Ya tengo que irte a decir ¿cuándo? Con lenguaje no verbal, antes hace 20... más de dos décadas. Se me entendía mejor, ¿tú crees? Hace 23, por lo menos en el lenguaje no verbal, sí. ¿Al de mí? ¿Al de mí? Pero de verdad, pero bueno, sí, he intentado solucionar con muchos logopedas, psicólogos, porque al final todo lo que se desborda, aunque sea bueno, si se desborda para la cabeza no es muy bueno. Claro. Y también te voy a decir que cantas en casa. ¿Eh? ¿Qué cantas en tu casa? Pues, tío, cada vez canto menos, pero cuando canto de verdad que es súper profundo. Antes era todos los días cantando. Tengo una... Tengo vecino arriba, vecino abajo y eso me limita mucho. Sigan ahí. De hecho, antes de entrar al programa me ha escrito porque he dejado a cuatro perrillas, como vuelvo en el mismo día, que normalmente esto no lo hago, pero tengo cuatro perrillas y hoy la he dejado. Y me ha llamado la vecina para decirme que no para de ladrar, que está tu ratuado. O sea, primero tú cantando y luego la perra. O sea, tú diciendo... Entre tú y la perra me tienen... Pues sí, pues sí. Y además las clases de canto son horribles. Ah, que las das en casa. Claro. Y los vecinos, bien contigo. Horrible porque las clases de canto no es ni lírica, ni cantar... No, 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 todo el rato, ¿no? Y... Son sonidos horribles, es como que se paran los sonidos y es horrible. Claro, claro. Y entonces, esa gente te lleva bien con ellos, seguro. O eso crees tú. Ellos... Rosa. Qué bien, Rosa. Hola, buenos días. Bueno, mejor eso con un reggaetonero. No, a lo mejor. Bueno, mira, por lo menos reggaetonero te sigue el ritmo. No, pero esto... A las seis horas... Ostras, ¿cómo calentar a un reggaetonero? Igual. ¿Cómo calentar a un reggaetonero? La voz. Ah, vale, vale. Eso no calienta. Igual, calienta la voz igual, como tú. El truco es no calentar para un reggaetonero. Sí, hombre, la voz hablada es peor que la cantada. Te lo digo por experiencia. El rey de los profesores, ¿no? Yo la voz hablada la llevo fatal porque hablo por abajo siempre e intento como subir el tonito y hablar aquí porque la logopeda y la profe de canto me dice que habla aquí pero no me siento yo y estoy todo el rato abajo. Claro, pero porque es el acento tú. Andalucía profunda y ¿qué Andalucía? Mi casa, mi hermano y mi madre y mi padre que hablábamos así y ya está. Oye, pues enséñame porque el otro día Mariano Peña y yo él me enseñó un poco con su acento andaluz. Ah. No me acuerdo exactamente dónde era él ahora pero no me acuerdo si era Jerez o Huelva. 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 Es que en cada provincia tienen madre mía en Granada todo es todo es ¿qué pasa? ¿qué pasa? Eso es Granada. Enséñame tú y yo te enseño a ti para que esto también el aporte cultural de la tradición canaria es que tú te vayas y prodigues el acento canario que viene por ahí. Madre mía. Yo te enseño por ejemplo ¿qué le puedo enseñar? ¿Eh? El ño, venga el ño es complicado. ¿Qué es eso? El ño es nosotros Me ha dicho rodeada de canarios ¿eh? ¿Y no has oído ño todavía? ¿Qué canarios son esos? El afoyati ese. ¿El afoyati? Se te dijo yo soy canario Ah, sí, claro. ¿Cómo es lo de ño? Ño es una contracción de coño ¿Qué dices? Pero para no decir coño hemos cogido la que hemos quitado el co y hemos dejado ño y le hemos añadido al final una aspiración entonces hay muchos tipos de ño Es una comparación de Lucía Sí, es el de asombro ves algo que te impacta y es ño y es casi esta aquí es ño bueno, intenta lo que quiere eso te lo llevas para ti es cultura tuya A ver No, a mí sale ño Estuvo muy bien porque fue puro ño Ahí está Un aplauso está muy bien Está muy bien Muy fuerte No, no Claro en Cádiz y yo, y yo, y yo y yo, y yo de chiquillo Sí, sí, claro En Cádiz chiquillo, quillo cada uno lo de aro, aro, aro Aro, aro Dame alguna lección tuya O sea, te puedes creer que intento no lo intento lo intento corregir porque me tienen que entender No corrija tu acento Rosa Ya, tío pero si no te entienden se corrigen los errores Se corrigen los errores El ño, no puedes decirlo así ¿El qué? Del potorrín Habla como te sacas del ño Del ño Ya está Claro, claro Nosotros somos unos grandes defensores de nuestro acento ¿Nio, claro? ¿Nio, claro? ¿Nio, claro? Claro Aro, 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 aro Claro, aro Aro Los últimos cinco minutos de televisión han sido rarísimos Entonces, para complicarlo más tenemos una profesora de lengua y filóloga Me encanta eso A Carmen Claro, a Carmen Carmen Cabeza Carmen Esa boy, eh Esa no la mano, Rima Esa Carmen Esa Carmen Mira, yo quería salir De hecho le dije a Te invito a que te sientes Oye, de verdad Esto se hunde No, no, esto se hunde Esto se hunde Atrapa Las butacas se hunde El programa se hunde Mira Me ha quedado de puta Pero Quería salir Le estaba diciendo a Hay a Glavis Y eso que me dejaran salir Porque tengo que decirte una cosa Como profesora de lengua Hay una diferencia Entre los vulgarismos Y las características propias De cada habla De cada zona Entonces tú tienes A ti te tiene que importar Un poquito Igual lo que te diga la gente Mientras te entiendan Y no sea un vulgarismo Lo mismo que le digo No te voy a dejar hablar Porque mi personaje es así Entonces Su personaje dice Tiene arte Profesora de lengua Y humorista Escúchame Rosa Escúchame Esto es lo que yo le digo A mi alumnado No es lo mismo Confundir los vulgarismos En Canarias Como yo que sé El chacho No, eso es Típico una palabra Un léxico nuestro Pero no es lo mismo decir Vete Porque a mí me intentan Defender que vete Se dice porque es canario No Eso es un vulgarismo Y otra cosa es hablar Con la manera que decimos nosotros Y decimos Tenemos nuestras propias palabras El Foz, el Ño, el Yash, el Yacho Y después los canarismos que tenemos Entonces a ti te tiene que pasar igual Y no tenemos ¿Por qué tenemos nosotros que hablar Todos igual que hablan en Madrid? Rosa, tenemos que hablar Como hablamos nosotros Y que los demás entiendan también No, no, no te voy a dejar hablar Vamos a jugar Véjate para el centro Véjate para el centro Y ajuste ¿Por qué tú aquí? Oye, me encanta Mira, ves ¿Ves que también se hunde? Oye, qué bien Oye, mira Este es más Oye, ese sillón atrapa mucho Sí, ya lo dijo Mariano Peña El otro día que pidió hasta un cojín Pero todavía no ha cambiado No, era yo la gorda La que se hundía ¿Sabes? Nada más O sea, lo que te digo No, no Que eso es lo que me vienen diciendo No, claro Pues si no tienes la Bueno, vamos al concurso Vamos al concurso Que te tengo que decir Que claro, imagínate Cuando tú ganaste Esto es un poquito off de récord ¿No? Que cuando ganaste Tú imagínate Como te seguía yo Ella decía Por favor Una persona Que tiene un cuerpo real También Y que está ahí en televisión Aparte del machaque que te dieron Y que nos dan a todas ¿Sabes? Y el que nos damos nosotras No, también, claro Porque después es Que eso ya es el peor Pero el machaque que tenemos encima Y tal Porque lo que estabas contando antes A mí me pasa lo mismo A mí me llama un programa Y es Bueno, Carmen ¿Y qué significa para ti Ser una actriz gorda en Canarias? Pues ser una actriz gorda en Canarias Seguimos Sí, sí, sí ¿Qué coño va a significar? Muy bien Bueno, pues vamos allá Te voy a hacer una serie de preguntas Súper fáciles, Rosa Pero facilísimas Para ver qué conoces tú De la cultura canaria Son facilísimas O sea, ya han estado aquí Leticia Sabater y Mariano Peña En este concurso Y ha sido súper fácil Le digo al público Que como se chive algo Los reviento Me siento encima de cada uno de ustedes Vamos allá Primera pregunta A ver qué tal se me da Fatal ¿Estamos preparados ya? Sí Uno ¿Cómo se llama el refresco típico de Canarias? Te voy a dar tres opciones Ostras, que sí me viene Vale, vale A ver, esa te viene, te viene Pero es más que tipo T Tipo T, tipo T A, Flipper B, Clipper C, Orange Cruz Te repito ¿Cómo se llama el refresco típico de Canarias? A, Flipper B, Clipper C, Orange Cruz Ya lo tengo A ver Clipper Clipper Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pa' ti que ya no saben Vamos Segunda pregunta ¿Cómo se llaman los habitantes de Fuerteventura? Que como sabrás es una de las islas orientales A, Mahorero Espera Necesito, te Sí, 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 sí Menos más Menos más Vamos A, Mahorero B, Fuerteventurero C, Jomarero No, no, eso era la primera ¿No? Mahorero Muy bien Muy bien Bueno, no va mal No va mal Claro que sí, hombre Tercera pregunta ¿Quién es el cantante canario que dedicó una canción a los trabajadores de los plátanos titulada Horkon Boys? A, Aristóteles Rubio No Es que ya hago la risa B, Arimaguada Pelirroja O C, Aristides Moreno La última Claro, tía Y además, Arón Te tengo que decir que Arón Como esto Arón no lo conoce Porque esto son cosas que nosotros Cada uno se lo va inventando Ya me he pisado un par de preguntas Que vas a ver por las cosas que te ha dicho él No, no, que está bien Porque es lo que nos sale Es lo que tiene Claro, lo que tiene Exacto Somos igual ¿Tú sabes que yo soy la madre de Arón? En realidad ¿Qué dices? En la ficción A ver El que es joven Rosa, mírame Que solo tengo 52 Se ha apresinado Se ha apresinado No, en la ficción soy su madre siempre Seguimos ¿Qué significa la expresión canaria? Atención Se echó el pedo más grande que el culo Se echó el pedo más grande que el culo A, le sentó mal la comida B, se compró No, no, no Perdón, perdón No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Vuelvo a empezar A, le sentó mal la comida B, se compró algo por encima de sus posibilidades C, está de muy buen ver Piensa Se echó el pedo La segunda La segunda Muy bien Se compró algo por encima de sus posibilidades Apréndetela Esto es canario Pero canario, canario Esto es oro Esto es oro Imagínate tú Imagínate tú Vas ahora a otro programa Y dices Mucha Eso fue que se echó el pedo más grande que el culo Te digo Que a mis 43 años Es la primera vez Mira que vengo Pues mira, todas Las acerté todas Eres la primera que las acerté todas Qué fuerte Seguimos Y esta ya es la última Me da una Esta es la última Que me da mucha pena Pero es la última Esta también tienes ahí ya Una pistita ¿Cómo se diría en canario? Hace mucho frío A, fuerte pelete muchacho Espérate, espérate Que puede ser otra cosa Vale, vale B, ya Qué gilorio que tengo O C, fos chiquitos hediongos Es que van en conjunto Voy a repetirla Pues me gusta Es que es eso A mí me gusta hablar mi canario Mira Mira, además te voy a poner Voz de canario, canario A ver, ve ¿Cómo se diría en canario Hace mucho frío? Te diría Ño, fuerte pelete muchacho B, ya Qué gilorio que tengo Esas dos me gustan mucho ¿Verdad? Y fos chiquitos hediondos Eso también lo decimos mucho Sí Ostras, ¿cuál es? La 1 Es la 1 La 1 Muy bien Ño, fuerte pelete muchacho ¿Ves como sí? Pero las tres me gustan Claro No, y esto es Te lo voy a regalar Te voy a regalar Ay, me encanta Mira, es la primera No se la he regalado Ni a Leticia Sabater Ni a Mariano Peña Pero para que tengas aquí Y lo recuerdes Y además que llevo las uñas A juego con la pregunta Hombre, por favor ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pesado Los fans Bueno Bueno, que eso Que yo te quería decir Que me gustas un montón Que siempre me has gustado Bueno, te veía Imagínate, no tenía hijos Cuando te veía Me puse el tiempo Pero tú tienes Soy súper joven Soy súper joven de 52 Sí, soy súper Qué pesado ¿Van a salir o no van a salir? ¿Qué van a hacer? Fran, ahora no Todavía no se puede ¡Carmen María! Ay, Carmen Que son fans tuyos Carmen María Es muy fan tuyo Igual que yo Ven aquí, Fran Que te doy un besito Sí Ven, Fran Acércate, Fran Que no pasa nada No muerdo No muerdo Mira, tiene las uñas pintadas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, vámonos Vámonos A Rosa, Rosa, ¿no te gusta? ¿No sabes quién es? No sabemos No tengo los pelos ya Oye, qué halago Qué halago, ¿eh? Carmen María Cabeza Ya, venga, venga Que sí Cabeza Rivero Cabeza Rivero Como Paulino Separada ¡Separada! ¡Separada! Sabe todo sobre ti Todo sobre ti Ya, ya, ya ¡Está muy flaca! Fran, eso no, por favor Por favor, por favor Esa carpita Esa carpita Por favor, esa carpita Carmen Carmen Carmen, Carmen, Carmen Cuando empecé el programa Toma, gano tú Oye, mira Yo también soy fan Uy, que me desrevela Vuelve con garón Porque si no, no terminamos nunca Un beso Madre mía, que ha hecho un Janet Jackson Menos más que nos ha dado cuenta Gracias, Carmen Oye, me encanta Carmen Te la regalas Me encanta Con permiso, chicos Que te vienen Nos dejas un ratito aquí como fans de Tranquis Yo perdí el control de esto hace tiempo ¿Cómo era? Rosa Rosa Pues no conocen a Rosa Eso dice mi madre Yo... Eso dice Rosa Verde, verde No, no, el cine Ganadora de OT Del bueno No, no, no Si vos estás aquí te tienes que comportar Me recuerda a Novita Novito también No sé qué me recuerda Son muchas cosas juntas Crispín, Novita Sí, sí, pero es como un... Ah, Crispín, es verdad Crispín Crispín Klander ¿Te acuerdas de eso? Crispín No sé quiénes, es otra generación Sí No, no, yo es que solo veo... No ve la tele Una mala noche Ole Ole Gracias Me apuro un poco Tranquilo, eh Yo la he conocido hoy, eh La he conocido hoy No os creáis Hicimos quedada por TikToks A nivel nacional ¿No? Como seguidores del programa Y aparecimos nosotros dos Solo nosotros Me encantaría ver cómo preparan el personaje Ustedes dos, sinceramente ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje serás tú, hombre? No Falta... Ya que están aquí Como estamos en la entrevista de Rosa Que es la invitada Que ha venido desde Madrid Aquí, para esto Si quieren hacer una pregunta o algo Yo estoy encantada Ella de Madrid Yo de... Castellonejos Castellonejos ¿Es eso donde queda, más o menos? Es un poquito castellón Pero más lejos Castellonejos Es así Me ha venido Ya, ya, ya Ay, por Dios Que me duelen los carrillos Es azutá, chica Le sirvas, Rosa Le sirvas como a pajarito Como a pajarito Y se pone suave Mírale, eh Se pone suave Ya está Venga, va Como a pajarito Va Acuérdate He estado comiendo hoy Comiendo Porque yo no he estado en Canarias Nunca Y... Tortilla de patatas Papas, papas De papas, eso Y luego unas ancianas guisadas Vija, vija, vija Vija, vija ¿Las ancianas? Vija, vija El pescado Y también un poco Hemos probado lo más famoso aquí Que es el mollo Mollo picón Con sepia Con sepia Choco, choco Con choco Pues yo también choco Tranquilo Como a pajarito Chicos, ya que están Haganle una pregunta a Rosa Ella es cantante Estuvo ganó Cantonta Fue a Eurovisión ¿A qué? A Eurovisión ¿No pasa qué? No Salen una mala noche Hay que menos Bueno, es una cantante Muy importante española Haganle una pregunta Vale Para que cumplan y se van Vale, a mía Por ejemplo Eurofans ¿Se hace o se nace? Hoy los Eurofans Yo creo que ¿Sabes quién es a Tommy Morimoto? ¿Eh? No, hoy no vino Me ha quedado Dejale responder Al que sea la pregunta Te lo juro Mira, me ha dicho Que solo ve una mala noche Y luego ya tiene Tengo Amazon Prime Todas las plataformas HBO Disney Plus Todas las plataformas Movistar Plus Todas ¿Por qué Disney es Plus? ¿Por qué no es Plus? Es Plus ¿Eh? Y tengo todas las plataformas Y solo veo Televisión Canaria En HD Cuidado Yo las únicas plataformas Que tengo yo Son las de Drag Queen Cosas Canarias ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Una foto o algo? ¿Una foto de quién? ¿Quién eres tú? Es Javián Esta me parece ¡Qué lindo! ¡Ah, claro! ¡Qué bonito! Bueno, déjale Es que me da Que se están poniendo Sus partes en la tele ¿No me parece? Yo lo veo Por cierto Yo lo veo en YouTuber Pero es YouTuber Dejad de responder Si se hace una pregunta Mira que yo ya sola Me pierdo Pero ya Yo llevo un rato Que no sé de dónde estoy Estando un derrame Eso, Eurofans Eurofans ¿Se arase o se nace? ¿O se nace? Pues yo lo sé Se nace Persona que te gusta la música Se nace el respeto Y amor Paz y amor Y el pum Para el salón Y ya se hace también Los Eurofans O sea Sin los Eurofans Yo creo que Eurovisión No existiría Ni la música Fíjate lo que te digo ¿Cómo? Son las personas Que más Apoya No, no Pero es que de verdad El micro No, el abanicar Uy, el micro Espérate El micro y la tetilla Que te va a escapar De verdad, eh La tetilla quiere salir No, porque no te abaniques Porque el sonido ahí Es eso Ah, sí, sí Estoy como Bueno, chicos Pues algo más que aportar Dentro de su increíble aportación A este programa No, no, no Está bien, está bien Pregúntale tú ¿Qué es eso? Una pregunta tuya De Fran, era tú A mí no, a Rosa Que la he invitado Aro, 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 aro Gran respeta Yo vine a ver Aro, aro Yo quería un programa de entrevista Yo no sé ¿Cómo tienes el bulto del cuello? ¿Qué bulto en el cuello? ¿Qué sabes? ¿Tienes bulto aquí? Sí, es de verdad Sí, mira Ay, escucha Uy, mi Aro Escucha ¿Y eso? Eso es de... Si se mueve De grasa Si se mueve no pasa nada Y si el tubo se mueve Es verdad Yo lo he visto Yo tenía uno en la cabeza Hace muchos años ¿Antes de por el trastrenza o después? ¿Hace? Y se movía Efectivamente Te hacen una rajilla Te lo quitan Te lo analizan Y si no es nada Pues no es nada Tienes cita el jueves Tienes cita El año Escúchame Te tienes que querer con locura Porque se sale todo tu vida El jueves Nueve y media ¿El plan? De aquí a nada Ahí te empotras Otra pared Esperemos que no Esperemos que no ¿Tú cómo sabes esas cosas mías? ¿Qué cosas? Porque tengo un bulto Que se me mueve Precisamente eso Yo te lo he visto Que se mueve Y si no se mueve Tampoco te preocupes Que también se quita Yo me preocupo Sin bulto Imagínate Si va así Ya algo más Gracias Váyanse Fran, vámonos Que vamos a seguir Está anonadado Vamos a seguir con el Anonadado Te quiero No le digas Te amo Por favor, Fran Un aplauso para Fran y Goya Por favor Vamos Perdonen No, no, por favor Ya, Fran Venga, venga Bueno, un beso Un besito Un besito Vale, esa no es rosa Fran, eres un cielo Voy a montar el club de Fran Un aplauso Gracias Que maravilla, tío Bueno, maravilla No sé si es la palabra Mira lo que todavía sigue Por ahí detrás Sí, sí Es que yo creo que duerme Aquí como el fantasma de la ópera Pero el plato Hace huevo frito ¿Qué se llama? Huevo frito Huevo frito Una técnica de canto Yo ahora no puedo Ahora no puedo Pero por las mañanas Huevo frito Huevo frito Eso es muy sano Para las cuerdas El rollo de la maldición De Ahí Tienes que relajarte No puedo Casi casi como que parece que irupta Irupta Ah, como después de una garbanzada ¿No? Casi Debajo de una higuera Que te quedas como tranquilito Ahí, ahí, ahí O estás luchando por no morir En una indigente Pero es el ahorroso modo Estaban ellos comentando lo de Eurovisión ¿Cómo sobreviviste a Eurovisión? Porque te pilla pronto Joven Y de repente un bombazo aquello Es que lo de Eurovisión Ya te digo Si ya fue súper impactante en tu vida Entrar a un programa Y salir de ahí vencedora El mensaje que quería lanzar antes Que era para la juventud Era ese Que no Te estás retomando Fíjate, retomando Ahora me acabo de acordar No, no Pues eso Que Hay un ejemplo maravilloso Yo estuve en La Voz Kids Con David Con Bibi Con mi compañero y amigo Y que lo quiero con locura Y el ejemplo que le damos a los niños Quise transmitir eso De que No importa si ganas un programa o no Que al final Todo es producto de la constancia Y del esfuerzo Que tú tienes ante la vida Entonces yo creo que al final Todo, todo También hay una porción Obviamente Constancia, talento y esfuerzo Y un poquito de suerte Claro Hombre La suerte es verdad Que hay muchas veces que dicen No, la suerte se busca Y en parte hay razón Porque si Si tú no estás en el sitio Si tú no vas Pues yo llevo Desde que tengo 13 años Cantando Aguantando Yo me acuerdo que Sin parar Sin parar Y eso lo echábamos Pues yo que sé 9, 12 horas Seguías cantando Tío que te voy a contar Que tú Has paqueteado también Por los mismos derroteros O cantar no Porque si no Lo tuyo Pues es hacer de todo Sí, sí, hacer el idiota Yo lo he hecho todo el rato En toda mi vida Y la voz hablada Es súper chunga Y luego la cabeza Que te mimetizas Con el ambiente que haya Y a nosotros Nos lo llevamos para casa Pues con 13 años Aparte de eso Pues por lo típico Que estás en las fiestas Los borrachos Se te echan encima ¡Rubo, cántame! Tú con tus inseguridades Aguantando un tío Que podía tener En la edad de mi padre o más Que casi que quiere Que es como Fran ¿Sabes? Como Fran conmigo Claro, claro Y entonces con 13 años En la antigua España de antes No la de ahora Que con 13 años Hoy con 13 años Saben muchas cosas ¡Uy! Increíble Los niños saben Como que dan lecciones A los padres ¿No? Y, ostras Era muy fuerte Lo que estábamos viviendo O sea Que el mensaje más bonito Que quería mandar Era ese Que da igual si ganas o no Que al final en esta vida Vendas papas O cantes O hagas lo que hagas Al final tu esencia Es la que queda Y la esencia Es la que dejamos En todos lados Lo mismo A ti te ponen A escardar En un campo ahora Y lo vas a hacer Con la misma esencia Que pones A la hora de presentar El programa No te creas Me voy a cansar rápido No, no, no Oye tío Descansa y duerme Y ¡Oh! ¡Qué alegría! Si vas a estar reventado Te lo digo de verdad Si yo tuviera Si yo volviera atrás Porque algo que tenemos nosotros Que hemos vivido Y que echamos de menos Con el resto ¿No te pasa a ti Que echa un poco en falta La empatía de los demás? ¿La empatía de los demás? Tú puedes empatizar Con un camarero Con un... Ah, que piensan que esto Es un camino divertidísimo Todo el rato Yo tengo que decir Que hay una parte Como todos los trabajos chunga Pero hay una parte Verdad que también Es un trabajo bonito Si te va bien También te digo La época en la que no te va bien Que es mucha Es la gran mayoría de la carrera Es chunga Pero nadie se puede enterar Que ese es el sufrimiento Pero que es maravilloso Yo siempre digo Rosa, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Me va bien Pero si no me va bien Tú no te preocupes Que ya procuro yo Que me vaya bien ¿Rescatarías algo De la Rosa de antes? ¿Has cambiado un montón? ¿Por dentro y por fuera? ¿Pero echas algo en falta De la Rosa de antes de OT? A cualquiera de vosotros Que os preguntaran eso Yo creo que siempre Hay algo que se echa en falta La inocencia Esa La magia Esa que El pensar Que todo el mundo es bueno Que todo es increíble Que todo es maravilloso Que no te va a pasar nada Eres un kamikaze Y ahora pues Así nos llevamos las hostias Que nos llevamos también Claro Pero yo me las sigo llevando igual Hombre, si eso no para Ostras, de verdad No sabría cómo resumirte Porque sé que el tiempo Es oro en la tele No, no Estamos para esto La gente usted Tiene algo que hacer Yo no sé ni a dónde estoy La gente duerme aquí también Pero 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 es maravilloso A mí me gusta mucho El ikigai Que le dicen El ikigai El ikigai El momento El aquí y ahora El que no te hace falta nada Al final Hasta el rico Muere sin bolsillo Nos vamos sin bolsillo Al hoyo Bueno, le pondrán un traje al hombre Es una forma de decirlo Con suerte, con suerte Si tienes Para ponerte el traje Y el ataúd Que eso también es una forma Mi padre decía Hasta la muerte tiene solución Tú no te preocupes hija Que con suerte Tienes para comprarte un ataúd Ostras, eh Ostras, que fuerte A ver, es la única cosa Que no me preocupa Porque es un problema De otra persona No, no El problema es de otra persona ya Es un problema Tú no te has dado cuenta Mi madre tiene todo preparado Tú tranquilo Cuando yo digo Por culo Que sea el problema de alguien Y qué hacemos con este ahora Que además soy un metro noventa y una De persona Por cierto No me puedes esconder En un devaluo Cacho tío Madre mía Lo que ha aparecido por ahí Y mi madre es así ¿Se la vieron? ¿Qué dices? Ella me mira y dice ¿Cómo saliste tú? ¿Cómo ha salido esto de mí? Ah, madre mía ¿De qué estábamos hablando? Los aguacates No, no No A ver, espérate Te hago otra pregunta si quieres Y cambiamos Recalculando Procesando Procesando Tienes un nuevo disco Seminuevo ya Porque hace unos mesillos De señales Estamos en marzo ya, ¿no? Estamos en marzo ya El tiempo pasa Madre mía Empezamos la entrevista en febrero Es que hace nada Es que empecé en enero con el disco ¿Qué? Señales Señales Este nuevo se llama Doce diamantes negros Ajá Yo creo que al final Vamos buscándonos continuamente Yo creo que en esta vida Que al final Hasta que no nos morimos Que hemos hablado de la muerte también Que es natural Hasta que no nos morimos Al final Todo lo que hacemos Es relativo Siempre miramos que sea pa' bien Pero al final Todo lo que hacemos Este pelo Que llevo No sabemos No sabemos si es pa' bien O pa' mal Hombre Si no ves Es pa' mal Por lo pronto Que no veo Me lo estoy pensando Te lo juro Porque este cenita Al arriba Como no mire pa' arriba Es que no sé si estoy Es que no sé si estoy Parezco un pernillo de agua Estamos viendo un poquito Del videoclip de miedo Porque es uno de los temas Que tocas ahí Que yo soy Un gran seguidor De los miedos De la superación De los miedos Sí, es importante Y claro A este mundo venimos sin él Sí, sí Es una de las cosas Que adquirimos Venimos con amor Pero sin miedo Venimos sin miedo Sin saber lo que es Hombre, el miedo Hay una parte del miedo Que es súper Salva vidas Es lógica Hombre, claro Si yo cruzo la carretera Y no tengo miedo Me pilla el coche Claro Si eres un bebé No puedes cruzar la carretera No, te tienen que ayudar Puedes gatear Puedes gatear Ya ¿Qué miedos has tenido tú Que te ha perseguido Para desarrollar esta canción? A ver Porque vemos una persona exitosa Y siempre la gente dice Va, la gente exitosa Vive genial Es que eso es Venimos a la tele Queremos transmitir alegría Pero uno de los miedos Que yo siempre he tenido O sea, esto parece Una bendición El hecho de que me haya tocado La profesión que tengo Pero hay muchos momentos De mi vida Que he pensado Que es como un castigo Porque si yo estoy insegura No puedo mirar a la gente a la cara Me siento gorda Me siento que no sé Que no sé transmitir lo que quiero Que encima soy cantante Que tengo una carrera Sin tener casi estudios Que al final me puedo echar tierra yo sola Y acabo Con una depresión De caballo Si nos ponemos a Entonces al final Lo que se trata es de Tirar para adelante Con esos miedos Y en este disco En Señales El anterior disco Se llama Señales por eso Porque voy prácticamente Recibiendo un poco Como este que iba antes Que hacía Por decir en paz descans Fiu fiu Carlos Jesús Carlos Jesús Escúchame Que vamos por ahí ya Que ya vamos por ahí Vendrán 7 millones de naves ¿No decía algo así? ¿Te acuerdas? La gente joven en plan Al final vendrá Tesla ¿Has visto otra película? Ya está cambiando de tema Voy a apuntar los temas Sí Estamos por señales No, no Pero es muy importante Que cada persona Mira El intentar ser feliz Yo creo que es un servicio social Si tú intentas ser feliz Es lo menos egoísta que puedes hacer Lo mejor que puedes hacer por ti Lo que te va a dar pie A que tú Tengas un crecimiento personal Maravilloso Desde la alegría Y desde Y que no sea del rencor Porque no hay nada peor Que crecer Que desde los malos sentimientos ¿No? Entonces Pues lo que te resumo Ya más siendo felices No haces infelices a los demás Normalmente Claro Por eso digo Es un servicio Un servicio social Si no piensas en ti Por lo menos piensas en los demás ¿No? Y yo creo que es lo más bonito ¿Y tú podrías decir A día de hoy Que eres feliz? Yo Te haces un sopesar todo Sí Tengo mis momentos Y a lo mejor vienes a la tele Y has tenido un mal día ¿Has tenido un mal día hoy? Pues tengo muchos malos días Muchísimos malos días Pero es que no puedo ser tan egoísta No puedo ser tan egoísta Después de todo lo que hemos vivido Y de todo lo que la vida me ha regalado Del cariño del público Que eso no tiene precio Es que eso Una de las cosas Mira Uno de los miedos Es que se acabe eso Porque ya una se hace mayor Por más bonsai que te ponga en la cabeza Tu arruga está Te haces mayor Vas cumpliendo años Vas sabiendo un poquito más Pero la sensación Me trabo Creo que hasta más que antes Se disimula mejor Pero Con el pelo no se te ve No se ve Te puedes trabar Yo sí que lo pienso eso Yo como la Amy Winehouse Que en paz descanse también Ella cuanto más pelo Más segura se sentía A mí pasa lo mismo Me siento súper inseguro No, pero verdad El pelo da seguridad Que a mí me pasa Que yo me he acostumbrado Y que a veces lo racionalizo Y se me olvida Que es una cosa Que me pasa Da seguridad y quita visibilidad Sí, sí, pero da igual No hay mucho que ver Que es eso El cariño de la gente Por la calle Que supongo que a ti te pasa A mí me pasa en Canarias Que voy por aeropuertos Y el de seguridad Y ya estoy acostumbrado A ir saludando a la gente Como si eso fuera normal Pero claro Eso tiene sus dos lados Pero si eso acabara A mí me costaría Porque es una sensación De familiaridad Con mucha gente Yo amo la gente Amo la vida Amo las personas Amo los animales Amo la vida, tío Pero sí que es verdad Que aunque amemos En nuestra profesión Siempre hay Pues yo que sé En el velatorio de mi padre Me pidieron un autógrafo Unos cuantos autógrafos Hay cosas que tienen que ver Con la educación Con la ética Y da igual Si tienes estudios Si no tienes estudios Hay cosas que son intuitivas Entonces eso sí que es verdad Que por eso digo Que hay veces Que la gente no empatiza Solo ve que estás ahí O eres como un merchant Que yo encantada, tío Porque es que soy feliz Si a alguien le va algo de ayuda Hoy por ejemplo Pues vamos a estar en el restaurante Ponte aquí Se creen que no te das cuenta Entonces Y tú has pagado Como todo el mundo Y tal Pero O te viene alguien Y te pide Y te forma la de adiós O estás pedido dinero Y te forma la de adiós Porque te ha conocido O vas al hospital Y yo me acuerdo una vez Que me pilló un coche O un bajón de azúcar Me pilló un coche Y me hizo una E15 Mira, un dolor Un dolor ¿Te pillaste un coche? Yo sola estaba soltera No tenía nadie Me pilló un coche en Chamartín Me hice una E15 No, no, no se preocupe usted No se preocupe usted Me fui sola Me cogí un taxi Venía de viaje Y me cogí un taxi A la clínica centro que había Mira La gente le da igual Lo que te duela A veces, eh Pero amo De verdad que amo Si no, no me dedicaría a esto Pero de verdad que Hay veces Que quieres encontrarle el sentido Y no se lo encuentra Y como te pillen mal Tenemos que estar bien, Aaron Nosotros no nos podemos Ya, ya lo sé Es difícil de explicar Pero bueno Una mala noche La tiene cualquiera Pues Vámonos a Publi Un segundito Me ha encantado lo de la E15 Te pillo un coche Y tengo una E15 Es lo mejor que te puede pasar Es lo mínimo O sea, como la mínima unidad De dolor Ah, no, pero no acabo de contarte Espérate Porque te vamos a Publi Y así la gente dice ¿Qué le habrá pasado? Pues esto puede acabar Hablando de neurocirugía Así que nos vemos Nadita en una mala noche Con Rosalo Hasta ahorita Quiero gritar Para escapar Seguimos Seguimos con Rosa López En una mala noche Y no puede ser Rosa Que durante toda la publicidad Déjame hablar con el Publi Un momento Rosa está diciendo Ay, no puede ser Soy así Se me va Estoy No es que hay días Hay días que Pero si estás maravillosa La almendra No me va A mí ningún día Y aquí estamos Bien para adelante No puede ser Porque yo te escuché En una entrevista Decir que Hubo un momento Que pensaste Que habías ganado T por lástima ¿Nunca sospechaste Que cantas súper bien? A mí me da rabia Haber dicho eso Porque hay mucha gente Que me ha dicho Rosa, no digas eso Con mucho cariño Pero es que lo pensé En su momento En su momento Porque tenía tantas inseguridades Tantas cosas en la cabeza Entonces Yo qué sé Yo pensaba Que era por lástima Estábamos agradecidos Igualmente Pero era por lástima Ya era toro pasado Pues lógicamente La voz No es la misma Pero el mensaje sí Entonces yo creo Que al final Lo que te decía antes La esencia Es lo más importante Y estoy súper agradecida Hasta que me muera Con toda la gente Que me ha ayudado Y que ha hecho feliz A mi padre Que ya no está Que está en otro sitio Que nos ve de otro sitio Yo me acuerdo Dentro de poquito El 25 de marzo De su aniversario Bueno Que falleció mi padre Y continuamente Pienso en todo el amor Que le habéis dado A mi familia Y Y Es que Puedo reventar de felicidad La autonómica Se pilla en el cielo La autonómica Se pilla en el cielo Netflix no Pero la autonómica se ve Bueno este programa Se ve en el infierno Qué bonito Te imagino En el inferno Y también pasó Bueno te quería decir Que aparte de cantar muy bien Que dejes de dudar de ti Que tienes una personalidad Que ella quisiera Que tuviera más gente Natural y arrolladora Y que En la tele no vale eso No pero esto es sincero Esto es muy sincero Y quiero que quede constancia Y también Natural y arrolladoras Son las doñas canarias Que se levantó Una de por aquí Una doña nuestra Se levantó durante la publicidad Y te dijo Cantargo Ah sí Qué bonita Qué bonito Cuando alguien se acerca Y te dice Consejos bonitos Como si fuera mi madre Sobre todo Porque esta mujer Mira por favor ¿Quieres salir en primer plano? No No A lo mejor está de baja O algo Y me ha hecho aquí Pues la mujer trabaja En un sitio que es superior Además a mí Las personas mayores Es que te lo juro de verdad Yo Si por algo dejara mi profesión Sería por cuidar personas mayores Pues tampoco la estás llamando vieja Porque ella está bien Aquí tranquila No No Qué va Qué va Viejo no Viejo no No hay nada Viejo Los números no valen Ni para el peso Ni para la edad Eso no Eso es lo de menos Eso está Pero una de las cosas Que me encantaría Que mi música Sirviera para ayudar Si alguna vez no me dedico a la música O monto una residencia O algo para los niños Pero lo tengo clarísimo O No lo sé No lo sé Pero lo tengo clarísimo O las dos cosas juntas O deporte Para que todo tenga Para cuidarse Que valga para las personas mayores Para los niños Montalo todo junto Una residencia con niños Personas mayores Maravilla Y animales Y animales Y se contagian los unos a los otros Púchame pues Al final Son cosas Son cosas que suben La dopamina Las endorfinas Y las hormonas Claro que sí Estás muy on fire con el deporte A mí me salvó la vida Y para mí De verdad que para mí es sagrado Y mientras que la salud me deje Mi deporte es sagrado Más que la dieta Que yo dieta no Me va a matar Pero no creo en las dietas Yo creo en un En la dieta en sí Una dieta en sí ¿Por qué te cambio tanto de tema? No sé Pero a mí me encanta En realidad Parece que Cuando hablo con mi madre Igual Empezamos hablando de una cosa Y mi madre dice Que te estaba diciendo Y ahora que has dicho Bueno Es que se me va la cabeza La señora quería que tú cantaras algo Claro En principio no iba a cantar nada hoy Pero te apetece Me apetece Además mirar una canción Que no salió en ningún sitio Se la compuse mi madre Un estribillo que decía Se la compuse mi madre Yo qué sé Tenía Pues 13 años 13 años Y se parece mucho A la de Allá en el rancho grande No A la de Espérate Verás como suena un poco Pero yo Es que yo me lo inventé así Y decía Pues A ver Ella sabe que la quiero a morir No quiere vivir La esperanza ha perdido sin consuelo Porque no la he visto sonreír Y ya sé que ha pasado mucho tiempo Y me siento muy feliz Pero no sé qué haría si te pierdo Recordaría tu sufrir Y en mi alma estará Esa madre de verdad Y dice Sabe Dios Que por ti Yo muero Sabe Dios Que no hay nadie como tú Ni la luna ni el sol Se comparan con tu amor Y es que no Que no hay nadie como tú Y en mi alma Que vaya llorando Estará Esa madre de verdad Me da el sofocillo Es que él Me acuerdo que salí del cuarto Espera, espera, espera Que ya vas a seguir Dos cosas No se parece nada Allá en el Rancho Grande ¿Vale? No Y ojalá todos fuéramos tu vecina de abajo Te lo juro Calla, 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 calla Pero de verdad No sé qué haríamos Yo he tenido suerte He tenido suerte De criarme con unos padres Como los que me he criado Sufrí mucho con la pérdida de mi padre Pero vivo la vida Si algo he aprendido De la pérdida De un ser tan querido Como mi padre Y el miedo De perder a mi madre Es pensar Justamente En que la vida Hay que vivirla Y en lo bonito Y viene a colación un poco Con esta mujer Trabaja con ¿Cómo te llamas? Para no llamarle esta mujer Esta mujer, esta mujer ¿Cómo se llama? Chari Chari ¿Cómo se llama el sitio? Para mandar un beso A todas las personas Residentes de allí Del sitio ¿Dónde trabaja usted? Vaya No, en una residencia Dijo usted, ¿no? En la residencia Un hospital Un hospital Un hospital Pues un besito Para el hospital de Chari El hospital de Chari Se llama además Si algún día Él les pasa algo Y se mete en una ambulancia Y Dios no lo quiera Digan Llévenme al hospital de Chari Por favor Y pregunten por Chari Mira, te voy a hacer Una pregunta genérica Niño, ¿esto Tiene algo que caliente El sofá o qué? Te lo juro El invitado que está debajo Me caches la mano Escúchame que está ardiendo De verdad Está ardiendo Estoy ardiendo ¿Eres tú o el sofá? Seré yo Que soy un hornecho Hombre, cantaste la canción Y subiste a otro También estamos en Canarias Que a lo mejor te olvidaste Vienes de Madrid Fresquita Seguro que parece Que hay algo Que está calentando el sofá Se me ocurre un montón De chistes Pero no lo puedo decir ahora mismo Tienes una pregunta genérica Como estamos terminando La entrevista La típica pregunta A un artista Que se dedica a la música ¿Cómo ves la música actual? Típica pregunta Pero me interesa De verdad la respuesta ¿Cómo? Esto tiene Pacola Muy mal para finalizar Muy mal Muy bien Pero muy mal conmigo Claro Porque soy un desastre ¿Te has ido por derrotero? ¿Qué quieres que haga? He hecho lo que he podido Mira esto Porque la música es como la vida La música cura alma Eso no se puede acabar nunca Y dale Y da igual Si canta El cumpleaños feliz Está para algo O sea, da igual Si canta reggaetón Si canta Los estilos ya no existen Al final la música Es para transmitir cosas No creo en los estilos No creo en las dietas No creo en las etiquetas O sea, no creo Que haya nadie mejor que nadie Solo creo en el momento aquí ahora Y aprender Entonces Pues la música es como la vida Yo voy cambiando Y voy cantando En este caso Vengo de un disco Que se llama Señales Y ahora Doce diamantes negros La música El panorama musical Ahora con lo de la IA Pues si antes se vendían Como churros discos Pues imagínate ahora Que se consume Esto va a llegar Va a llegar un punto Que una máquina Lo hace todo Ya ni vamos a cantar Nos va a quedar Estamos casi ahí Va a quedar la esencia Porque la esencia Es lo único Que se va a diferenciar De una máquina Y es más Fíjate lo que te digo Como sigamos Como vamos De no experimentar Las cosas Y de tener Un grado de sacrificio Cortito Va a llegar un punto Que la máquina Va a ser más Sensible Que nosotros Que tampoco es tan complicado Viendo lo que es Pues en este programa Acuérdate lo que te digo Que yo no soy Apuntado En el programa tenemos Para hacerte un regalito Antes de que te vayas Tenemos a Unnota Que es un máquina Y que tiene mucha esencia Por favor un aplauso Para Víctor Lema ¡Vamos! 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 Se prepara el tío en directo Muy buena ¿Qué tal? Sí, sí, directo Va a ser un riguroso Playback Que los hay Que ya hay tantos Ya hay, bueno Ya no hay presupuesto Ni paternico Ni paternico Por eso se hacen los playbacks Tú cantas que ya siga hablando Cuidado Sí, sí, sí Es que como somos Del mismo gremio Durante un minuto y medio Vas a tener que escucharme Claro No, bueno Yo creo que voy a dar El toque un poquito más serio A la locura del programa de hoy Con estos acosadores Que habían ahí antes Yo me he informado sobre ti De manera legal No como Frank y Goyo ¿Vale? Y he recopilado información Para escribirte una letra Una canción Para ti Que yo creo que Aparte de los datos informativos Creo que también habla un poco De lo que la mayoría pensamos De ti Desde que te conocimos ¿Vale? Así que Va para ti Muchas gracias Fue al entrar en la academia Cuando se puso en el foco Su voz de superestrella Nos dejó a todos locos Nos dejó a todos locos Pero ahí no quedó todo Y durante su camino Van cuatro discos de oro Y siete discos de platino También nos cautivó Su personalidad Su historia Su humildad Su sensibilidad Pues no es solo una voz Lo que define a Rosa Nuestra Rosa Nuestra Rosa Y en tu cara me suena Volvió a demostrar El poder de su voz Su versatilidad Y no hay espina Que pueda con nuestra Rosa Porque Rosa es mucha Rosa Es mucha Rosa Que pueda con nuestra Rosa Siguiente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ti ¿Qué pasa por favor? De verdad que me ha llegado el alma Que bonito Pero no me lo ha quedado Por favor Yo sé que tengo que mantener el tiempo pero me ha llegado al alma, yo qué sé. No tienes que mantener nada, que eso es lo que me gusta de ti. Pero más que el pelo, me está para que el pelo. Me siento Isabel Gemio, te lo juro. Es parte de tu personalidad y parte de tu encanto, de esta sensibilidad. ¡Qué bonita! Rosa, muchísimas... Qué regalazo, de verdad. Víctor, muchas gracias, felicidades como siempre. Rosa, me quedo, me voy. Vamos a despedir, ya, quedate aquí, nos vamos ya. Rosa, muchísimas gracias por venir. Cuando quieras, aquí estamos, ¿vale? Vente con el flequillo así, ¿vale? Para la próxima. A todos ustedes, muchas gracias. Le llevamos con el vídeo de los peores momentos del programa, que hoy no había. Siempre digo que hoy ha estado perfecto el programa. Gracias al público asistente, incluso a los dos aquellos. Hasta la próxima semana. Gracias, Rosa. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias a ti. No, 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 tranquilo, déjale. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa con ustedes? Hola. Es que lo digo el día bueno. Lo repití. Lo repití. Lo repití. ¿Quieren decir racarían conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No. Por favor. De verdad. No. ¿Qué pasa conmigo? Venga. ¿Cómo es? Racarían, arrancamos. Vamos para allá. Gracias. Totalmente, Aaron. ¿Y tú con el mundo del humor? Aaron, sí. Mi madre también me dice Aaron. De vez en cuando. Aaron, en vez de Aaron. Sí, mi madre. Aaron. Aaron. Aaron es cuando está de buen rollo. Aaron. Aaron es que pasó algo. Pues en Granada cuando dicen claro, claro, es aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Y la madre que te parió. Exacto. Un beso muy grande para la madre de Aaron. Para su madre, para Geli, para mi madre, para todo el mundo. Ay, claro. ¿Dónde está Wally? Por favor. Vamos a buscar a Wally. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la respuesta es la siguiente. Wally está. Ahí. Siendo perseguida. Tercera pregunta. ¿Quién es el cantante canario que dedicó una canción a los trabajadores de los plátanos titulada Horkon Boys? Yo también soy paña. Uy, que me desreve la... Pues de camarón porque si no terminamos nunca. Un beso. Si es que le alegra en la vida a la gente, Aaron, que yo he cogido tres aviones que no me han salido baratos. Aaron, que yo no soy residente. ¿Quién una foto? ¿Una foto? ¿Aaron? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A Bianca. Vamos, déjanos, déjanos, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias.